Antes de la pausa vamos a hablar de la vinoterapia. Yo no sé si usted lo escuchó alguna vez, yo personalmente no lo hice y hablando con la doctorita me di cuenta de que tiene propiedades muy pero muy buenas para todos nosotros. Doctorita, buenos días, doctora Iblin Pimentel, siempre con nosotros acompañándonos con buenos consejos. Así es, bella forma les trae para todos ustedes para que consientan a la esposa, al esposo, ahora que pasó San Valentín, se acerca el Día del Padre, ustedes lo pueden hacer en casa. La idea es, en realidad la vinoterapia lo que le ayuda es a hidratar, tonificar, sacar las células muertas de la piel y es un excelente absorvedor de radicales libres. ¿Qué quiere decir eso? Que la piel envejecida por los rayos ultrasolares, la piel seca, reseca, la va a hidratar, la va a llenar de vida, la va a tonificar. Es como que darle un renacer a nuestra piel. Así es, entonces, aparte de que el esposo o la esposa se va a sentir consentido, querido. Eso me decía, es para hacerlo en pareja, ¿no? Exactamente, para que lo disfruten en casa, le hemos traído vinoterapia. Si se siente mal porque no tiene pareja, no importa, lo puede hacer con las amigas, genial. Claro que sí, porque van a conseguir todos los efectos de cada uno de los ingredientes de la vinoterapia. No veo solamente vino, hay algo más, ¿qué es lo que tiene en realidad? Así es, aprovechamos en esta terapia hasta los componentes más pequeños de la uva, la pulpa, la semilla. Se lo combina, aparte del vino tinto, uva, un poquito de almendra y azúcar morena. ¿Para qué? Para hacer una exfoliación profunda y una hidratación profunda de la piel. ¿Quién se hubiera imaginado lo que se puede hacer con el vino? Además de tomarse una copita de vino con una cena deliciosa, por supuesto. Pero aquí le sacamos el beneficio también a la uva, que estamos en época con la semillita, un poco de almendra y azúcar morena. Entonces, ya sabe, ¿sirve anti-envejecimiento o también anti-age? Claro que sí, es anti-age. ¿Por qué? Porque absorbe los radicales libres, invitarlos a que se acerquen a bella forma. Si es que pueden tomar algún paquete, en pareja. Si no, en casa lo pueden hacer también y disfruten de esta excelente terapia. ¿Solamente se aplica en el cuerpo? ¿También puede aplicarse en el rostro o no es aconsejable? Normalmente en el rostro es otro pH, entonces puede que llegue a lastimar, es del cuello para abajo. Pero se lo puede aplicar en las manos, en los pies, en las piernas. En las manos ahora que andamos todo el tiempo con el alcohol. Claro, y ahora que estamos todo el tiempo con la piel reseca por culpa del alcohol en gel y tal. Entonces, excelente hidratante. Y es algo que podemos hacer en casa o buscarla a la doctora para también hacerlo. Gracias, doctora. Podemos encontrarla ahí en pie de pantalla. Vamos a poner su número telefónico para que le haga consultas o para que saque ahorita para ir a hacerse ahí una vinoterapia. Gracias a nuestro modelo también. ¿Jirafita quiere vinoterapia? Así es. Oye, yo quiero, dice. Excelente para vinoterapia. Vamos a sacar ahorita a nuestro modelo y le hacemos masajitos a nuestra jirafita. Pobrecito.